Música Tenemos un temita para que venga la presencia nada más y nada menos de uno de tus grandes amigos, como no, hoy queremos mandar un saludo especial a ver si me sale, pero... Música El saludo es... Para videofirmaciones Lash, producciones hasta Youtube y toda la príncipe manía ¡Muchas gracias para ellos! Mañanitas, llegó Filmaciones Lash, que bueno pues ojalá usted pueda visitar su página Visítenlos en Youtube, a todos ellos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos Gracias en este programa Tenemos ese último tema que... Lo que aprendió en Navidad, no se le olvide, pórtese bien, todo hágalo siempre por la derecha Todo para que dure más tiempo, dice la hermosa Lucy, la princesa J. Gera, la niña del barrio Porque somos como Don Peter Otra cosa, y viene la presencia de Javier Barbosa Los niños en el famoso borrego Cocol Perrito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Toda la banda de los... Literatura, la calories d'un gran punto, dejado piedad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Condacing Gracias. 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 Gracias.